Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 14 minutos, seguimos con más en Sonora Noticias AM. Hay que evitar los accidentes viales, es importante y es un llamado que nuestras autoridades nos hacen siempre, este llamado a la prevención es muy importante y para hablar sobre este tema recibimos en cabina a Jorge Arturo Vega Soto, coordinador estatal de prevención de accidentes de la Secretaría de Salud. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por abordar ese tema tan importante que es la prevención de accidentes y sobre todo accidentes viales ahorita. Porque si nos centramos en Hermosillo, ha cambiado muchísimo y ya cada vez hay más vehículos, los tiempos han cambiado, la dinámica se ha transformado. Definitivamente creo que tenemos un cambio completo de hábitos dentro de la comunidad, no solamente de Hermosillo sino de todo Sonora, la gente cada vez tiene un poquito más de poder adquisitivo, lo que les va a dar como resultado tener un vehículo más o vehículo a las personas que no tenían vehículos. Mencionabas algo muy importante acerca de la dinámica del tiempo. Anteriormente sabíamos que llegábamos en 20 minutos a un sitio y ahora estamos haciendo hasta 40 minutos. Estos 20 minutos que cambian o que cambia la dinámica, pues lógicamente alteran la forma en la que conducimos, aumenta la prisa, aumenta la forma en la que nosotros queremos nuestro estado de ánimo al momento de manejar, la frustración al manejar y todo eso pues va generando una especie de mezcla perfecta para producir un accidente. Todo eso es una mezcla porque además somos de las ciudades que más vehículos tiene por habitante o por casa, ¿no? Por vehículo, sí. Entonces también ha cambiado muchísimo. ¿Cómo podemos entonces prevenir esos accidentes? ¿O qué pasa? ¿Por qué de pronto vemos que ya se han incrementado o que tenemos más accidentes viales? Sí, mira, cifras oficiales de las instituciones que se dedican a monitorear ese tipo de accidentes y lesiones viales marcan que el 98% de los accidentes es causa del error humano. Eso significa que la mayoría de los accidentes que suceden en las vialidades, tanto de Sonora y del mundo, hablan de errores que nosotros cometemos, como el uso de distractores, la falta de atención al volante, también como peatones cometemos errores al momento de cruzar las calles, que no cruzamos las calles correctamente, no las cruzamos por las esquinas, no usamos el paso de cebra o cruzamos corriendo. Recordemos que cruzar una calle corriendo es peligrosísimo. Tú cruzas una calle corriendo, te caes y no alcanzas a ganar el vehículo que querías ganar y el vehículo te lleva de paso. Por eso es importante que adoptemos nuevas medidas para esto. A los niños pequeños, nosotros les recomendamos levantar la manita siempre que van a cruzar la calle, porque esto ayuda para que los vehículos logremos ver esa manita, porque a veces no los vemos por el tamaño. Pero sí les enseñamos nosotros en las capacitaciones que damos a que levanten su manita mientras cruzan la calle y eso nos ayuda mucho a nosotros ver, hey, estoy cruzando la calle. Ahora, vemos como de manera más anticipada mucho tránsito en la ciudad. A veces nos tocaba ver esto en diciembre o nos tocaba esto a lo mejor sentirlo ya en épocas más decembrinas. ¿Por qué de pronto sentimos que se adelantó? No, cambiamos el mood definitivamente. Creo que nuestro ser demanda la Navidad y demanda las fiestas decembrinas, nomás empezamos a ver los adornos navideños. El empezar a ver las situaciones en las casas con luces ya navideñas, los adornos en las calles o la gente ya con ese mood de que tengo que poner el pino navideño, tengo que poner y todo el mundo subiendo fotos a sus redes sociales, pues como que nos cambia ese modo que traemos normalmente y nos aceleramos ya con la Navidad. Recordemos que también tuvimos cerca ahora el Buen Fin, que el Buen Fin también ayudó muchísimo. Mucha gente andaba con muchas prisas, había muchísima gente en las calles, las tiendas estaban llenas de gentes, el centro de la ciudad estaba atiborrado de personas también. Lo que marcaba una premura o cambiaba en nosotros ese modo de querer hacer las cosas mucho más a prisa, pues. Y lo mismo pasaba cuando conducíamos. Al conducir un vehículo empezamos a ver que todo el mundo está acelerado y nos aceleramos desgraciadamente, pues, y no tomamos las medidas precautorias necesarias para esto. Ahora, es una percepción personal la que yo tengo o de pronto, porque me ha tocado y me ha pasado que me han compartido otras personas. Oye, ¿sabes que vi un accidente? Pero estuvo horrible porque había cinco vehículos involucrados. Es decir, ya cuando hay accidentes se hacen como carambolas, ya los vemos como más catastróficos. Pasa lo mismo que veíamos ahorita. Como ya hay mayor parque vehicular en las calles de Hermosillo o en las calles del Estado, pues, lógicamente, los accidentes van a tender a subir. Si a esto le sumamos la falta de cultura vial, que realmente la mayoría de nosotros no tenemos una capacitación en cultura vial. La mayoría de nosotros manejamos porque nos enseñó papá, mamá, el abuelito, pero no nos enseñaron cuáles son realmente los lineamientos y las reglas de tránsito a seguir. Entonces, es muy importante que empecemos a trabajar en eso para poder cambiar eso. Cuando nosotros tenemos la percepción, como mencionabas ahorita, acerca de los accidentes viales, pues, sí, definitivamente, sí hay más accidentes viales. Y lo hemos estado viendo. No es un secreto. Hermosillo y Sonora ha tenido un aumento significativo en accidentes viales, un aumento significativo en fallecimientos por accidentes viales. Recordemos que un accidente vial, pues, no solamente es un número, un número dentro de la estadística también es una familia que se quedó sin un integrante, es una persona que truncó sus sueños, es la pérdida de un ser querido para alguien. Entonces, y desgraciadamente, hasta que lo vemos de cerquita, empezamos a tomar reflexión de ese tipo de situaciones. Y queremos cambiar después de que ya sucedió la desgracia. Pues, lo importante aquí es que empecemos a trabajar en acciones que nos permitan evitar esas desgracias. Desde ser un buen conductor, ser un buen peatón, respetar a los demás conductores, respetar la infraestructura vial. La infraestructura vial, recordemos que también es un espacio que es compartido, que compartimos con transporte público, motocicletas, bicicletas, unidades de transporte de servicio como de taxis o de aplicación. Y también tenemos la participación de los peatones. Todos ellos participamos dentro de una infraestructura. El hecho de tener una infraestructura vial deficiente, pues nos va a llevar a un accidente. Y el hecho de llevar una infraestructura vial deficiente, más la falta de cultura vial, más la premura, más la prisa, más un poquito esa desconsideración que tenemos hacia los grupos más vulnerables, pues puede terminar en una fatalidad sin lugar a dudas. Exactamente, y que hay que respetar esos espacios y esos, por ejemplo, lugares destinados para, por ejemplo, el tránsito o estacionarse, ¿no? ¿Qué tiene la prioridad en todo? ¿O cómo va esta escala de prioridades para la convivencia o la movilidad sana? La escala es muy práctica. La escala habla de la vulnerabilidad primero. En caso de personas vulnerables, habla de primero tiene el peatón el espacio protegido para que pueda cruzar, porque es el que más daño puede sufrir al momento de un accidente. La persona que va en el vehículo va protegida por un armazón de hierro, fierro o plástico, pero disminuye mucho la posibilidad de una lesión en un accidente. El peatón no. Luego le sigue el ciclista, luego le sigue el motociclista y luego ya. En casos de vialidades, para el uso de la vialidad, la prioridad la lleva el transporte público, porque es el que lleva mayor persona, con menos contaminación y menos espacio para dañar, en teoría. Entonces, pero para poder llegar a todo el esquema que lo podamos completar de una manera efectiva, pues hace falta mucha cultura, hace falta mucha concientización y hace falta hablar con nuestros hijos, hablar con las personas que tenemos a nuestro cuidado para enseñarles este tipo de situaciones. ¿Cómo deben de cuidarse? Todas las personas que se suban al vehículo, todas, absolutamente todas, tienen que llevar pues el cinturón de seguridad. Recordemos que, por ende, los niños menores de 1.30 centímetros tienen que llevar, tienen que ir posicionados en su sistema de retención infantil, lo que conocemos como la ciguita portainfante. También hablemos de la ciguita portainfante que tiene diferentes niveles. Habla para niños de cierta edad, con cierto tamaño, es una silla. Para otra edad ya lleva otra silla. Hay varias ciguitas, está el que tenemos como portabebé, luego la ciguita propia y luego una como un cojincito arriba de él. Todo esto ayuda para que las personas no se lesionen en el momento de un accidente vial, para que puedan tener el cinturón adecuado, de manera justa, de manera precisa y que pueda evitar un sistema, una lesión por ellos también. Y ya ahorita llega la época en la que mucha gente agarra carretera, se va a otro lugar, visita de familiares, también hay que revisar el vehículo. Sí, porque las carreteras también se ponen perollinísimas. Importantísimo. El hecho de que nosotros salgamos de viaje, tenemos que trabajar en situaciones que nos permitan evitar los accidentes viales al momento de viajar en carretera. Cuando viajamos en carretera, nosotros damos recomendaciones muy claras. Es antes, durante y después del trayecto de la carretera. Antes, obviamente, trazar la ruta adecuadamente, a saber a dónde voy a ir, cómo está la condición climática, qué tipo de lugar es el que voy a visitar, si el lugar es cálido, húmedo, desértico, carretera, terracería. Mi vehículo está preparado para ese tipo de situaciones. Luego, las preparaciones mecánicas, que ya sabemos que por ende tenemos que hacer. Las revisiones del parabrisas, luces, frenos, llantas, todo lo que conlleve a poder evitar el error humano. Durante, pues sobre todo, importantísimo durante, evitar los distractores al momento de conducir. Y un distractor no solamente es el teléfono. Un distractor es cambiar la estación de radio. Un distractor es ir comiendo al momento de conducir. Un distractor es irse maquillando al momento de conducir. Que es muy común, pues por lo mismo, hablemos de las prisas, hablemos de las personas que llevamos ese acelere. Entonces, todo eso son distractores. El discutir con nuestro hijo o nuestro hijo pequeño que ve en el asiento de atrás o en el de enfrente, es un distractor importante. Toda aquella situación que te desvíe la atención del camino es considerado como un distractor. Entonces, también durante el camino, pues estas situaciones pasan. Y después de que llegamos al destino, volver a revisar nuestro vehículo, asegurarnos que esté en condiciones y llegar al punto donde ya estamos en el sitio de destino donde vamos a ir, ver cuáles son los centros de salud más cercanos, hospitales, servicios de atención de emergencia, qué tipo de flora y fauna hay ahí, si soy alérgico a ella, si no soy alérgico. Traer un botiquín de primeros auxilios dentro de nuestro vehículo es súper importante. Los cuerpos de emergencia actualmente no se están dando a vaso. Hay lugares en los que los cuerpos de emergencia tardan en llegar hasta 30 minutos y en 30 minutos, pues desgraciadamente, una persona puede fallecer. Es demasiado tarde, ¿no? Y son estos distractores que en cuestión de segundos cambian completamente todo, ¿no? Por eso es importante. En un parpadeo puedes tener un accidente que resuelve. En un parpadeo. ¿Cuál es el distractor más frecuente? El celular. El celular, definitivamente. Definitivamente. Y creo que lo vemos todos en las calles en las que andamos. Incluso los que nos están escuchando en los vehículos, vuelten a ver a un lado y vamos a ver a alguien que va con el teléfono conduciendo. Que además peatones también, ¿eh? Hay que decir. Y peatones también, claro. Que los peatones también es un distractor muy importante para ellos. O los audífonos también si van, este... Definitivamente. Son situaciones que se pueden menguar y que podemos trabajar para poder evitar ese tipo de accidentes. Todos conocemos a una persona o una familia que ha tenido la desgracia de perder a alguien por un accidente o un hecho vial. Todos sabemos las medidas de prevención y creo que más allá de cultura o de conocimiento para hacerlo, es cuestión de querer hacerlo. Las personas que tenemos la fortuna de poder viajar o de conocer, viajamos a otras partes del país, incluso a otras partes de nuestro... Aquí, en los estados vecinos, acá. Y cambiamos completamente nuestro modo. Cruzamos la línea. Pero cuando estamos de regreso ya... Cruzamos la línea, nos ponemos nuestro cinturón de seguridad, nos aseguramos que todos vayan con su cinturón de seguridad. Lo mismo podríamos hacer acá. La idea de esto es que busquemos qué oportunidades, qué tanto queremos a nuestra familia para poder asegurarlas. Entonces, la idea, la intención es prevenir esos accidentes, que seamos conscientes de que viene una época también más complicada todavía en el tránsito y que cada persona ponga de su parte. Importantísimo. Hablando de accidentes viales, pero también hay accidentes en el hogar, accidentes por quemaduras en esta época, accidentes por intoxicaciones. Las personas que nos escuchan a las orillas de nuestro estado generalmente usan fogones, usan braceros. Las intoxicaciones por monóxido de carbono están a la orden del día. Es muy importante que entendamos y que aprendamos cuáles son las causas de accidentes y cómo poder prevenirlos. Los niños están por salir de vacaciones. Los niños son muy curiosos por naturaleza y no los podemos tener encerrados en una burbuja. Pero como adultos, padres o cuidadores responsables, debemos de asegurar que su entorno sea seguro para ellos, quitando las cosas que los puedan quemar, cortar, dañar, intoxicar. Los medicamentos, las polifarmacias que tenemos en nuestras casas, los insumos químicos de limpieza que cada vez es más común comprar en botellitas rellenables y rellenamos cualquier botella y el color se ve muy bonito y el niño no sabe y se echa el trago y tenemos una intoxicación severa. Muy bien. Pues ahí están todas las recomendaciones. Son muy importantes. No solamente en esta época, en todo el año, pero obviamente en esta época pues se intensifican por las situaciones que nos estaba platicando. Muchas gracias a Jorge Arturo Vega Soto, coordinador estatal de prevención de accidentes de la Secretaría de Salud por visitarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por el estado, por el espacio y por la importancia que le están dando el tema de prevención. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a mensajes. Regresamos. Regresamos.